Turn the lights out, baby. This one's for the ladies in the house. Introduce Yourself, de 1987, es el segundo disco, pero por muchos e incluso la misma banda lo consideran como el primero, debido a que su producción es mucho mejor. Además, la regrabación de la canción We Care A Lot mejoró demasiado. En 1989 aparece The Real Thing, y aquí se marca una gran diferencia a lo ya hecho, ya que el disco tiene un enfoque más directo al funk y al metal. Junto a esto, la inclusión de un joven Mike Patton en las voces puso a la banda dentro del radar de lo mainstream. A mediados de 1992 se lanza a la venta Angel Dust, el disco más experimental de la banda. Amado por muchos y odiado por otros, pero nadie puede negar que este disco es uno de los más influyentes de principios de los años noventas. Mike Patton en las voces, samplers y melódica. Jim Martin en guitarra. Billy Gould en el bajo. Mike Bording en batería. Roddy Patton en teclados, coros y samplers. Y en la producción estuvo Matt Wallace, quien produjo los tres discos anteriores de la banda. I think that we really chose Matt because I don't think that everything sounds as good as it could be, or as far as the last go-around, we got close, but you know, not quite when you can say just great, 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 you know, whatever. Tone-wise, I know, and that also, again, comes back into changing studios. A little sharper sound, to me, it's a little bit more aggressive. Very warm, meaning things sound very real. I can talk about drones because I spent the last couple years with my tech, you know, really trying to get the sound that I want. And we have. So that's, again, why with Matt, because I think that we can get a little bit better than we did last time. The studio, again, a change. We've recorded at the last studio quite a bit. There were certain things that I started realizing about the room that were, to me, detrimental. Talking again about the sound that surrounds the sound. I wanted something that was a little bit sharper, a little bit more up front. Este disco fue grabado entre enero y marzo de 1992 en Coast Recorders y Brilliant Studios, ambos ubicados en San Francisco, California, y fue publicado por los sellos Warner Music Group, Slash y Reprise Records bajo el nombre Angel Dust, publicado para todo el mundo el 8 de junio de 1992. El título Angel Dust es una referencia directa a la fenciclidina, la cual es una droga que inicialmente se desarrolló como anestésico. Se dejó de utilizar en humanos en 1965 debido a sus peligrosos efectos secundarios. El polvo de ángel es ilegal en Estados Unidos. Resume perfectamente lo que hicimos, en el sentido de que es un nombre hermoso para una droga realmente horrible, y eso debería hacer pensar a la gente. Siguiendo la dinámica de lo mencionado, se plasma en el arte del disco, presentado con una hermosa y elegante garza blanca en la portada frontal, y que al girarlo nos encontramos con una imagen bastante brutal de una carnicería, representando el lado horrible de la idea del título. Las mentes principales de la gran mayoría de las canciones fue el bajista Billy Gould y el tecladista Roddy Button. Mike Patton también hizo lo suyo con la composición de este disco, aunque había un gran ausente al momento de componer, el guitarrista Jim Martin. Se dice que el fallecimiento de su padre y los problemas con sustancias ilícitas hicieron que perdiera un poco el interés con la banda. En consideración del duelo que estaba viviendo Jim Martin, la banda decidió trasladarse de San Francisco a Oakland, cerca de donde vivía el guitarrista. A pesar de esto, Jim Martin no apareció en los ensayos y reaccionó molesto cuando le solicitaron que se tomara un descanso. Mis influencias musicales son lo mismo que son para cualquier cosa que hago. Lo que estoy tratando de hacer con este álbum es tratar de descubrir algunas partes de guitarra para jugar con esta locura. No sé qué están pensando cuando están haciendo esta cosa. No dejaron demasiado espacio para mí, así que tengo que intentar encajarse en algún lugar. Como tarde a la noche, estoy sentado en mi habitación. Puedo pensar de algo. Puedo ponerlo en mi recorrido de cuatro trámetros. Si no lo salgo, nunca lo recuerdo. No sé. Creo que funcionará bien. Algo muy distinto fue el proceso que tuvo Mike Patton en este álbum. No, he estado trabajando en ello mucho. Pero es un poco... He hecho un esfuerzo consciente esta vez para gastar mucho más tiempo y ampliarlo durante un largo periodo de tiempo. Porque la última vez escribí las líricas fue muy rápido. Y creo que la única manera de progresar es que no te preocupes de lo que has hecho. Y este álbum va a ser diferente. Liricamente, musicalmente, todo. Y es difícil de sentarse. Porque cuando sentarse y escribí las líricas, quieres hacerla como si estás haciendo un turnpapero. Quieres hacer una pota de café y quieres hacerla conmigo. Quieres hacerla de tu sistema. Es no es divertido. Es solo un fluido. Ya estás en un malo. Y sentarse y escribí las líricas. Y todo lo que se siente. Lo que es genial, pero... Tienes un álbum bastante malo en tus manos. Y necesitas al menos, ya sabes, una o dos otras perspectivas en el disco. Mike Patton en este disco tuvo una gran evolución con su voz, aplicando distintos tipos de sonoridades vocales que el registrado en el anterior, The Real Thing. Se dice que esto fue motivado a raíz de los dichos del vocalista de Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiddies, quien acusó a Mike Patton por copiarle su estilo en el videoclip Epic. Es como si me estuviera viendo en un espejo. Mi baterista dice que va a secuestrar a Patton, afeitarle el cabello y cortarle uno de sus pies, solo para que se vea obligado a encontrar su propio estilo. La mecha de esta pelea se volvió a encender cuando el 8 de junio de 1999, los Red Hot lanzaron su disco Californication, y cinco días después la otra banda destacada de Mike Patton, Mr. Bungle, lanza California, ambos discos bajo el mismo sello Warner Music. Dado a la similitud de estos nombres, a los de Patton se les negó la participación en varios festivales del verano europeo, porque la banda de Anthony Kiddies fue estricta diciendo que no se presentarían en lugares donde compartieran cartel con Mr. Bungle. Meses más tarde la banda de Mike Patton, hostigados por la censura que estaban recibiendo, decidieron vengarse saliendo al escenario vestidos como los integrantes de los Chili Peppers en una presentación realizada en la noche de Halloween del mismo año, parodiando varias canciones de la banda de Kiddies con letras ofensivas, haciendo guiños al consumo de heroína e incluso poniendo un fantasma con una guitarra aludiendo al fallecido primer guitarrista de la banda, Hillel Slovak. Los Red Hot se enteraron del acontecimiento y obligaron a la producción de eliminar a Mr. Bungle de la programación del importante y masivo festival europeo Big Day Out del año 2000. El disco Angel Dust, a pesar de haber vendido dos millones de copias y por algunos es considerado uno de los discos más influyentes, no se ganó la fe de los ejecutivos del sello discográfico, y cuando ellos revisaron las canciones de este disco, sugirieron ponerle Commercial Suicide. E incluso uno de ellos añadió que esperaba que ninguno de los integrantes de la banda se haya comprado una casa. ¿Pero realmente este álbum fue un suicidio comercial? Eso lo sabremos ahora revisando pista por pista. ¡Así que vamos! Land of Sunshine es el puntapié inicial de la cuarta entrega de Fate No More. Esta es una canción compuesta por Roddy Button y Billy Gould, catalogada en el género del Funk Metal, siendo el nombre en clave de esta canción The Funk Song. La letra de esta canción fue escrita por Mike Patton durante una experimentación que estaba siendo referente a la privación del sueño, junto con la letra del segundo track de este disco. Esta es una ironización de la autoayuda, pero más allá de dar consejos de la vida, Patton, dentro del estado en que se encontraba, se inspiró en fuentes inusuales, como sacar la mayoría de las frases de las conocidas galletas chinas de la fortuna, mezcladas con preguntas de una prueba de personalidad de la iglesia de la cienciología. Compré bolsas y bolsas de galletas de la fortuna y tomé algunas frases de ellas. De estas galletas se extrajeron las siguientes frases. La vida para ti es una aventura audaz. Canta y regocíjate la fortuna de sonríe. Tienes una manera ganadora, así que manténla. Date una palmadita en la espalda y date un apretón de mano. Eres un ángel rumbo a la tierra del sol. Por parte del test de personalidad de la iglesia de la cienciología se extrajeron Cantas o sirvas solo por dimensión. Sientes a veces que la edad está en tu contra. La música emocional tiene un gran afecto en ti. Para recalcar que esto no es una canción motivacional, Patton en varios momentos hace una forzada e irónica risa, dejándonos así una apertura apropiadamente desquiciada para este disco. Unos ladridos de perros dan la bienvenida al segundo track de este álbum con Cafe, canción compuesta por Billy Gould y Mike Patton, enfocada 100% en el sonido más metalero de la banda, con un clímax lleno de desgarradores gritos de advertencia. El nombre en clave de esta canción fue Triplet, y la letra nace bajo el mismo experimento de privación del sueño de Mike Patton, mencionado en el track anterior aunque esta es más transparente con el título de la canción. Con una interpretación rabiosa, esta letra toma inspiración sobre el estado de ánimo que se siente cuando se recurre a la taza de café para obligarte a mantenerte despierto por horas cuando te sientes cansado, y directamente la cafeína va tomando el control del cuerpo como si fuera una de las drogas más peligrosas. country de Utah Amos 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 No, no, no. I had weird dizzy spells And I felt like for 10-15 minutes I felt really weak And then I feel great again And the great thing about that is After you go through a spell Of feeling really weak No matter what time it is You can convince your body That it's morning And it's time to start over again So what I would do is Like 3 in the morning Or something Fix eggs Take a shower And act like that was morning And it totally works You can really fool your body Midlife Crisis Midlife Crisis se podría decir que es la canción más popular de Angel Dust Fue el primer sencillo promocional y se lanzó el 26 de mayo de 1992 Dos semanas antes de que saliera a la venta el álbum La portada del single es un guiño a la portada del disco Led Zeppelin II Lanzado en octubre de 1969 En el cual los integrantes de Led Zeppelin aparecen retocados en una fotografía Tomada en 1917 del escuadrón alemán de aviones que fueron partícipes en la Primera Guerra Mundial La portada de Midlife Crisis es una foto de un grupo de soldados rusos Con las caras de los integrantes de Feinomor sobrepuestas sobre algunos soldados Esta imagen fue editada por Werner Crutin y la banda había planeado en un principio esta idea para que fuera la portada de Angel Dust Pero finalmente la descartaron porque no les gustó el resultado final de la imagen La canción es un siniestro y espeluznante metal alternativo Con la voz de Mike Patton casi llegando al susurro en los versos y siendo bastante melódico en las partes del coro Al inicio de este track se escucha sampleada la canción Cecilia de Simone y Garfunkel lanzada en 1970 La idea de añadir esta canción nació del tecladista Roddy Bottom Aunque a Jim Martin y la compañía discográfica Warner Bros. no les gustó mucho Debido a que el uso de samplers en aquel momento era más una técnica de producción que se asociaba con el hip hop Y que esta idea sonaba muy mal para una banda como Feinomor Fue una de las primeras canciones que escuché cuando era niño Y creo que la probé porque tenía una relación divertida con ella La canción se construyó alrededor del ritmo de esa muestra La letra de esta canción no habla sobre una crisis vital como muchos podrían pensar al leer el título Sino que es más sobre inventar falsas emociones y de alguna manera centrarse en algo que jamás existió El nombre en clave fue Madonna cuando se grabó esta canción Y tiene una gran razón para haberse llamado así en primera instancia La canción está basada principalmente en la observación y en la especulación Pero de algún modo más específico podría hablar de Madonna Era una época particular en que estaba siendo bombardeado por imágenes de Madonna en revistas y la televisión La versión radial de esta canción suprime una pequeña transición que va después del primer coro Y antes del segundo verso quedando ambas partes juntas A esta versión se le llamó The Scream Mix Luego del segundo coro viene un puente en la canción La cual es un sampler de la canción Car Thief del grupo Beastie Boys lanzada en 1989 El videoclip de esta canción fue dirigido por Kevin Kersley Cuando se emitía en horarios de protección al menor Esta tuvo una censura en la cual aparece un hombre bajo una tortura En la que es estirado por cuatro caballos que están amarrados a sus cuatro extremidades En la versión censurada estas imágenes fueron cambiadas por tomas adicionales de los niños del coro de una iglesia Corriendo hacia una gran cruz ¿Cómo about that horse sequence, huh? Yeah, you know I like that, I'm glad it made the video It was a little iffy there for a while We weren't sure if that horse sequence was going to make it in It seemed a little bit too severe for him Severe, it was suggestive of actual violence Which kind of baffles me Because I don't really go out on the street And see too many people being drawn and quartered by horses You might in the future though, that was the point Kids might be trying that in the future I suppose so, maybe with Harleys You're the perfect natural But without me, you're the only thing El nivel de popularidad de esta canción traspasó su sonido años después a los videojuegos Ambientando los trucos de los skaters en Tony Hawk's Underground 2 Nos acompañó cuando viajábamos en un auto robado mientras sintonizamos la emisora ficticia Radio X del videojuego Grand Theft Auto San Andreas Y también puede ser interpretada en Rock Band 3 Que el gran detalle de esta versión es que su final fue editado Debido a que la versión normal de esta canción finaliza con un fade out Si en algún momento de la vida nos toca hablar de lo diverso que es Angel Dust Yo pienso que de la primera canción que debemos hablar es de este hermoso track llamado simplemente RV Compuesto mayoritariamente por el tecladista Roddy Button Nos meneamos al ritmo de este piano que nos guía durante toda la canción Con un sonido que suena bien cercano a como si estuviéramos en un cabaret Este piano es acompañado con la guitarra limpia de Jim Martin Que incluso en algunos momentos nos hace guiños a canciones de ballet Esta canción tuvo dos nombres en clave Cuando se grabó el primero fue Macaroni and Cheese y luego pasó a ser Country Western Song La letra de esta canción es un monólogo de un personaje ficticio que Mike Patton seguramente escribió en alguna de esas solitarias noches Viendo la aburrida televisión gringa mientras pensaba que es lo que estaba pasando con su vida El ecléctico Patton claramente en esta interpretación demuestra su versatilidad como cantante Incluso si en cierta manera quiere demostrar su influencia de grandes referentes Como el cantautor estadounidense Tom Whites Que se mencionaba mucho en las reseñas de este disco por aquellos principios de los años 90 Personalmente la primera vez que escuché esta canción Le encontré una similitud a la clásica balada que suena en el primer videojuego de Super Mario Bros En la etapa cuando el fontanero se sumerge bajo el mar lleno de peces y calamares La banda nunca se ha referido a esto oficialmente Pero si ustedes lo han notado por supuesto que lo pueden dejar en los comentarios Y así me hacen un feedback para saber que no he sido el único Esta canción aparece en el largometraje chileno Dos hermanos en un lugar de la noche Estrenado en marzo del año 2000 A cargo del guión estuvo Alberto Fuguet Quien muchos saben el escritor es un amigo muy cercano a Mike Patton Así que lo más obvio es por esta persona que la película contiene las canciones RV, H2Hs y Helpless de Fade No More Después de la calma llega la tormenta Algo así viene el orden de Angel Dust con Smaller and Smaller Canción que sigue un poco la línea metálica que nos presentó hace un rato Caffeine Esta es de las pocas canciones donde Jim Martin Toma protagonismo con sus riffs pesados con influencias arábicas En medio de la canción La guitarra descansa un momento Para dar paso a un canto aborigen sampleado Nos gustó la atmósfera y el sentimiento Pero hacer calzar con lo que estábamos tocando fue muy difícil Porque los samplers eran muy primitivos para esa época Había que hacer cálculos matemáticos para que entrara entre las dos partes de la canción Tardamos cerca de una hora en que el sampler se abordara La letra de la canción es directamente una crítica social Tratando el tema cotidiano sobre la relación jefe y empleado Como los pobres somos los presos de la esclavitud Y recibimos humillaciones diarias En pocas palabras es la esperanza frente a todo lo que apesta en la vida Esta canción fue grabada con el nombre en clave de Arabian Song Si más bien durante aquellos años las canciones del Angel Dust iban rotando en los setlist de los conciertos Smaller and Smaller fue interpretada solamente una vez en vivo Según el registro de la página setlist.fm Fue durante su show en el Burrus Hall en Blacksburg, Virginia el 14 de octubre de 1992 Por alguna razón u otra tendemos a gravitar hacia lo que se llama medio tiempo en nuestra composición En otras palabras, canciones que no son rápidas pero tampoco baladas Todo esto es genial para escuchar Pero cuando se trata de tocar en vivo Demasiadas canciones de medio tiempo hacen que el set sea realmente aburrido Para nosotros y la multitud Smaller and Smaller, aunque es bastante grandioso en concepto Siempre me pareció demasiado largo y laborioso como para siquiera considerar tocarla en vivo Y, a decir verdad, nunca estuvimos tan apegados a esa como algunas de las otras canciones Everything's Rhyme o Todo está arruinado Es un track que personalmente considero entre mis favoritas de este disco Por su mezcla de pop, funk y en algunos momentos acompañada por riff metaleros Haciendo todo esto en conclusión Un track con variados estados de ánimo Como tener versos melancólicos y coros eufóricos Este fue el tercer sencillo promocional de Angel Dust Lanzado en noviembre de 1992 Presentando una portada mostrando una natural imagen del reino animal Seguramente es amigable para la radio, una canción pop Pero nuestro cantante siempre agrega giros inesperados El nombre en clave de esta canción fue The Carpenter Song Claramente por la similitud del piano inicial de la canción Stay Long To Be Close To You Del año 1970 La letra, al igual que el track anterior Es una crítica social en la que si lees la letra sin buscar mucho Entenderás que habla sobre estas personas que han nacido con el talento de ser grandes líderes y ganadores Pero por cosas de la vida dudan de sí mismos Y no terminan logrando de llenar las expectativas de su entorno Como por ejemplo no terminar una carrera universitaria defraudando a su familia Y quedando en la ruina por no tener un futuro claro Esa es una manera de interpretar la letra Pero la real intención de estos versos es hablar directamente de Estados Unidos Su nacimiento, desarrollo y el hundimiento social que ha tenido con los años Si te preguntas por qué Mike Patton menciona a un bebé Ahora sabes la respuesta Se refiere al país mencionado He escuchado mucha música ambiental Es fácil de escuchar y he tomado mucho de eso El videoclip de esta canción fue dirigido por Kevin Kerslake Aquí se muestra a la banda en muchos momentos interactuando frente a una serie de proyecciones absurdamente desconectadas Utilizando un fondo de croma Este video tuvo una versión censurada debido a un par de imágenes explícitas Como mostrar operaciones de cuerpo y literal un pájaro cagando A muchos fanáticos les encantó el video por el sentido del humor que tuvo la banda cuando se filmó Como a otros les resulta irritantemente mediocre por su apariencia barata Warner gastó casi todo el presupuesto en Small Victory y Midlife Crisis De modo que cuando llegó el momento de Everything is Right no quedaba mucho Fue nuestra idea llevar esto más allá y hacer un video lo más barato posible Como grabado en una de esas cabinas de video como las que tenían en las perezas del condado Donde cantas y bailas frente a una pantalla azul No llegamos a eso pero nos acercamos lo más posible Como lo dije hace un momento De la calma a la tormenta Y estamos presentes ante probablemente la canción más desquiciada De toda la discografía de Fate No More El séptimo track de Angel Dust lleva por nombre Malpractice Mike Patton en el anterior trabajo de Real Thing Llegó a la banda cuando todas las canciones ya estaban listas Solo faltaba agregarle las letras por lo que ahora tomó atribución Y compuso esta canción en su casa mostrando que él también puede aportar No solo líricamente sino que también con un instrumento en mano I don't really know how to write a song In the sense that it has a form Like A, B, A, B, 1, 2, 3, 4 Kind of thing I just kind of don't really know how to do that To make things sound catchy and in order And like in a little package that you can call a song Also does not, it won't sound like Fate No More really at all Which is I think a pretty good thing I think a lot of people are going to go What the hell is this It kind of sounds, yeah More like death metal movie music or something Since I'm not a very good communicator It's a lot easier for me to write everything And put it on a tape and say This is the idea I had If that sparks any other ideas in anyone else They can play it If not, they can just copy it And it worked out pretty well I just recorded it at my house And gave everyone a tape This is really funny Because when this album comes out People might watch this and think Oh wow, I'm like it's a big deal Or anything, it's just a rotten song Cuando Mike Patton comenzó a crear esta canción Siempre tuvo en mente hacer algo Como si estuviera musicalizando una película De David Cronenberg Cineasta considerado dentro de las 3 C Del cine de horror contemporáneo Junto a John Carpenter y Wes Craven En la parte del coro Patton tiene un cambio considerable vocalmente En el cual se inspiró en el canto de Garganta Mongol Rather than having like a whole style for a song It's gonna like With each new section I kind of try and have a different And a lot of it's just imitation Like there's this part That I do this Tibetan monk thing You know, I don't know what I'm doing or anything But I listen to the CD And I started copying it And then there's a part Where it's like a regular kind of Like a singable melody And then like a yelling thing I think there'll probably in general Be a lot more yelling on this record actually A lot of the songs are a little more Prone to scream over La letra de este track Involucra a una mujer que es adicta al ginecólogo Y la sensación de una mano dentro de ella Como cuando se menciona en la canción Diez amantes violando Haciendo referencia a los dedos de una mano O ya directamente en el estribillo Gritando repetidas veces y cada vez más crudo Aplausos Explícitamente esto ya es hablar de una masturbación Todo esto al ritmo de un bien pesado riff En el cual pareciera como si un ejército totalitario Va marchando hacia tu puerta Superando un poco más de la mitad del track Ocurre un break Donde todo se calma al ritmo de un xilófono Que Patton compuso en primera instancia con tarareos Para luego rematar nuevamente con el repetitivo riff de la canción La letra de este track A finales del año 2017 En el marco de los últimos shows de la banda The Dillinger Escape Plan La banda invitó a Mike Patton A interpretar un par de canciones Entre ellas Malpractice Sobrepasando la mitad del disco Llega Kindergarten Una canción melancólica En la cual finalmente destaca mucho más la presencia de Jim Martin Con sus riffs simples Y el juego de armónicos hechos con su icónica guitarra Flying B Billy Gould no se queda atrás Aplicando también una rica línea de bajo Que llegando al puente de la canción Se regocija haciendo un solo Aquí también Patton hace lo suyo con sus dotes En el cual en dos ocasiones hace sonidos con su voz Como si estuviera pareciendo una máquina haciendo ruido Mi favorito de la canción es llamada F-Sharp Mike Patton se une a este sonido nostálgico Con una letra simple haciéndole honores al título Podría considerarse como un retorno a la infancia Poniéndose en el lugar de alguien Que no ha podido crecer más allá de sus primeros años Y a raíz de esto Se está quedando atrás en el camino de la evolución de la vida Durante el verso final se hace una metáfora En la cual se encuentra en un teatro vacío Luego de haber terminado la función Donde ha visto pasar todos estos años Rematando con un escalofriante I'm walking outside Como mencionando que a medida que uno envejece El reino en el que creías ya se desmoronó Y la vida se ha vuelto trágica y fea El clímax perfecto de una canción profunda y triste El noveno track de Angel Dust se llama Be aggressive Una canción que pareciera ser parte del soundtrack de una película de terror de bajo presupuesto Con esa introducción de órgano de iglesia Digno de una antigua versión de Drácula Esta canción adquiere una forma bastante movida cuando entra el resto de la banda Siendo su clímax el pegajoso coro de Cheerleaders Hot De alguna universidad deletreando el nombre de la canción Haciendo porra a lo que está ocurriendo en las líricas Importante mencionar que en el año 2003 El cantante Marilyn Manson Se basó en esta canción para repetir la fórmula de Cheerleaders En su popular canción Mob Scene El nombre en clave de esta canción fue I Swallow La letra fue escrita en su totalidad por Rady Button Y simplemente se trata de sexo oral entre hombres En ese entonces el tecladista no había salido oficialmente del closet Hasta un par de meses después de haber sido lanzado el disco Obviamente sus compañeros de banda al momento de grabar la canción Ya sabían sobre su orientación sexual Fue algo muy divertido de escribir Sabiendo que Mike Patton iba a tener que arriscarse Subir al escenario y cantar todo esto A Small Victory fue el segundo single de Angel Dust Rotando en los medios de radio y televisión Con fecha del 3 de agosto de 1992 La portada del CD single Es una foto antigua de la Segunda Guerra Mundial Que apareció originalmente en la portada de la revista Life En 1939 El nombre en clave de esta canción fue Japanese El género musical en el que encajaría Sería un rock alternativo con toques de pop En el cual Rady Button De manera bastante inteligente Se luce añadiendo varios samplers Con variados sonidos como unas bocinas E incluso el sonido que emiten las cajas registradoras Acompañando el ritmo de la canción Claramente influenciado por la banda alemana Craftwork Según la banda Esta es la canción más oreja Que habían hecho hasta ese momento Y por eso fue seleccionada como sencillo promocional Referente a la letra En palabras de Mike Patton Dice Mi padre era entrenador Así que crecí Y siempre quise ganar Y bueno Descubrí que siempre no puedo ganar todos los juegos Maldita sea El videoclip de la canción fue dirigido por Marcus Nispel Siendo este el video con más producción que ha realizado la banda Con una vestimenta lujosa Y varios planos dramáticos Nos muestran una propuesta abstracta Que presenta varias imágenes de guerra y tortura Meses más tarde del lanzamiento del single Apareció un EP En el cual presentan varias versiones de un remix Hecho por el músico Jude De la banda Killing Joke Un fading del wah de la guitarra Nos indica que se nos viene una de las canciones más diferentes Que había hecho la banda hasta ese momento Crack Hitler Una canción que parece un jam improvisado Pero bien calculado en las notas de cada integrante de la banda Aquí un casi endemoniado Billy Gold Nos advierte con sus slaps Que él también es un bajista a la altura de grandes Que se destacaban por aquellos años Como Flea de los Red Hot Y Les Claypool de Primus En la intro de la canción Suena una voz indicando que el vuelo 810 a Miami Ya va a iniciar Esta es una grabación que se registró Cuando la banda andaba en el aeropuerto de Río de Janeiro En 1991 La banda andaba en el aeropuerto de Río de Janeiro Así como lo acaban de mencionar los integrantes de la banda La letra de crack Hitler habla sobre un dealer de droga Esto lo hace tener poder sobre personas que son dependientes de este crack Así como si fuera un dios O como lo dice el título Como si fuera Hitler A este personaje lo ambientan en un mundo con bastante glamour Como jugando al billar y saboreando el champán Así como los típicos traficantes que se ven en las películas con aires de grandeza Toda esta historia es contada por Mike Patton Con un filtro en su voz Haciendo parecer que la está contando a través de un megáfono El penúltimo track del disco En el cual la banda se atrevió a todo Lleva por nombre Giz Lover Inicia con el sampleado ambiente Donde se escuchan grillos, ranas y un poco de agua Así como si estuviéramos en un pantano Luego de un par de segundos Entra en escena Mike Bording con su batería Y Roddy Batum emitiendo un casi molestoso sonido en semicorcheas Desde su teclado Muy en el estilo de películas clásicas de terror Una vez con el ambiente listo Aparece el bajo y la guitarra Transformando esta canción en la más metalera de Angel Dust Con uno de los riffs más simples y poderosos de esta cuarta entrega La voz de Mike Patton suena en casi todo momento Bajo un filtro Como si estuviera saliendo el sonido vocal De un viejo y sucio parlante De alguna radio abandonada por mucho tiempo El título de la canción Giz Lover Es una combinación de la palabra Giz Que significa semen Y Lover iría siendo alguien que abusa de algo físicamente Billy Gould se refirió al nombre de la canción Está escrito sobre una estrella No, pero no recuerdo su nombre No soy el experto en pornografía del grupo En cuanto a la letra de la canción Habla sobre un tipo que cometió un delito Y desea que nunca haya sucedido Como que intenta vivir con el crimen en su mente Que duró un par de minutos sucios Como dice la canción Pero la culpa poco a poco se lo está comiendo Mike Patton expresó Que la canción trata sobre su miedo de ir a la cárcel Sé que sucederá algún día Estuve allí una vez Pero tengo la sensación De que voy a ir algún día Por mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! Después de los cinco minutos llenos de sonidos pesados Y voces que van desde lo melódico Hasta los gritos más desesperados La canción toma uno de los vuelcos más significativos del disco Siendo su cierre un órgano típico de iglesia Acompañado de un par de voces líricas Como una ópera De manera personal No negaré que hasta el día de hoy Me siguen dando escalofríos Y de repente Me pone la piel de gallina Lo que expresan esas notas finales de Geese Lover El inspirado e inesperado cierre de Angel Dust Se llama Midnight Cowboy Este es un cover de la canción compuesta por John Barry Del tema presentado en la banda sonora de la película que tiene el mismo nombre Midnight Cowboy Estrenada en 1969 Que en Chile y varios países latinos Fue conocida con el nombre Perdidos en la noche Si más bien esta es una pieza instrumental Mike Patton participa con una melódica Haciendo el ritmo base Que en la canción original suena a una armónica Esta melancólica versión que hizo Fate No More Fue una idea propuesta por el bajista Billy Gould Debido a su obsesión con la música fácil de escuchar de los años 50 y 60 Pasé por un periodo extraño En el que escuchaba sin parar Una vieja estación de radio de San Francisco Llamada Magic 61 Que tocaba cosas como Mills Brothers Bougie Grant Y Tony Bennett Midnight Cowboy Fue un subproducto de esto Y bueno Eso fue la revisión de los 13 tracks de Angel Dust El cuarto disco de Fate No More Ahora vamos a revisar lo que ocurrió durante la promoción de este disco Un mes antes del lanzamiento de Angel Dust La banda participó en un disco de covers de los Dead Kennedys Llamado Virus 100 El cual fue lanzado el primero de mayo de 1992 Bajo el sello Alternative Tentacles Este álbum celebra el lanzamiento número 100 Y a la vez el décimo aniversario de este sello discográfico Participando conocidos grupos como Napaldez y Sepultura Aquí Feinomor nos presenta la canción Let's Lynch the Landlord Extraída del primer disco de los Dead Kennedys Lanzado en 1980 Y escrita por su primer vocalista Yellow Biafra Si más bien la original de los Dead Kennedys es un clásico punk rock Feinomor apostó por la creatividad de llevarla a una versión rockabilly Con un bajo marcando el ritmo Una batería llena de sonidos y aceros Un acordeón acompañando toda la canción La guitarra soleando con sonidos limpios su parte Y Mike Patton con una voz llena de delay Que a ratos me recuerda a la tonalidad vocal de Nick Cave Simplemente un cover épico y súper jugado The Shuffle Song o Seagull Song Es una canción que se grabó en la sesión de Angel Dust Que nunca fue publicada En internet, hace años se filtró un extracto en baja calidad Extraída de una cinta de cassette Ha, realmente no nos gustó No siempre estamos de acuerdo en mucho Pero parece que estamos de acuerdo en esto En nuestras mentes fue un intento noble Pero realmente no funcionó Creo que esa canción siempre se sintió inacabada Parecía que le faltaba una parte integral, no sé Creo que tiramos la toalla porque simplemente no nos gustó The World Is Yours es una canción que también fue grabada en las sesiones de Angel Dust Pero no vio la luz hasta el año 1998 Con el lanzamiento del álbum compilatorio Who Cares A Lot Esta fue incluida en la edición especial de este disco Que se lanzó después de que la banda anunciara su separación Esta canción fue interpretada en vivo en los show finales de promoción de The Real Thing Siendo su estreno en el concierto dado en Argentina el 31 de agosto de 1991 Presentado como una muestra de lo que se vendría en el nuevo álbum Pero como lo mencioné quedó excluido de este El título de la canción aparece en el guión del largometraje Scarface Esto debido a que es la película favorita del bajista Billy Gould El mundo es tuyo chico y todo lo que hay en él Así que dile buenas noches al malo La letra está inspirada en el político estadounidense Wood Weir Durante una conferencia de prensa en 1987 En la cual el político convocó a periodistas para defender su inocencia Tras ser acusado de corrupción Luego de dar unas palabras finales Sacó un revólver, se lo puso en la boca y jaló del gatillo Este convirtiéndose en uno de los momentos más espeluznantes De la televisión estadounidense Se dice que Wood tomó esta decisión Dado a que en el caso de cumplir esta condena Podría dejar a su familia en la ruina económicamente Una vez lanzado Angel Dust La banda hizo una pequeña gira para promocionar el lanzamiento de su nuevo hijo Por estos días, recibieron la invitación para unirse a la gira de presentaciones en estadios Que juntaba a Guns N' Roses con Metallica Aquí la banda de Axl Rose estaba finalizando la promoción de los discos Just Your Illusion Y por parte de Metallica estaban en medio del Wherever We Might Run Tour Que promocionaba el Black Album En un principio, Axl Rose quería que el show de apertura fuera Nirvana Pero el grupo de los de Seattle se negó Y de esta manera se origina la disputa entre Kurt Cobain y Axl Rose En medio de estas polémicas entra Faith No More Siendo la apertura de estos multitudinarios conciertos En el cual no pasaron tan desapercibidos siendo solamente teloneros En un momento, alguien tomó un bottle de Evian y urinó Fane No More abrió la recordada jornada del 8 de Agosto de 1992 En el cast надо de country Bog navidera el estadio olímpico de Montreal, en el cual James Hetfield se accidentó con quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo izquierdo y parte de su cara, tras haberse parado sobre una torre de pirotecnia. De igual manera, Metallica continuó en esta gira con Hetfield en las voces y John Marshall de Metal Church cubriendo su guitarra rítmica. Si más bien esta gira era de ensueño, Feynomore no la pasó tan bien debido a que los Guns son bien conocidos por jugar bromas pesadas a los teloneros. Un día estaba muy aburrido, era un rollo salir de gira con ellos, odio reconocerlo. Nos trataban como si fuéramos mierda, nos pagaban muy bien, pero de verdad, estaban todos los días buscando algo jodido que hacer. Así que un día me la saqué y meé todo el teleprompter de Axl Rose. Feynomore en su historial han hecho muchos covers. Uno de los más recordados es el del grupo Commodores, Easy, compuesta y escrita por su vocalista Lionel Richie en el año 1977. La primera aparición de esta balada en la versión de Feynomore fue a finales de noviembre de 1992 en el EP I'm Easy, Be Aggressive, el cual se lanzó para seguir promocionando a Angel Dust sin intenciones de que estas canciones fueran tan rotativas radialmente. Esta nueva versión de Easy nace durante la gira promocional de su antecesor, The Real Thing, incluida en el set de la banda a partir del año 1990 como una especie de balada break tocada por Joda, al igual que la canción que era parte de un comercial de Nestlé. Ambas tuvieron su presencia cuando la banda debutó en Chile, en febrero de 1991, en el marco del Festival de Viña del Mar. En primer lugar lo hicimos en vivo. Solíamos hacer Warpigs, así que empezaron a llegar Metalheads solo para escucharnos hacer eso todo el tiempo. El pecho de Jim se hinchaba, llegó a ser incluso el señor Black Sabbath, así que decidimos que queríamos hacer Easy para joder con la gente. Lo escuchamos en la radio y dijimos, esta es una gran canción, hagámosla. Debido a esto, la banda le agarró un interesante cariño a la canción, que decidieron grabarla en esta sesión de estudio. Aún así quedó fuera del disco hasta que gracias al lanzamiento del EP mencionado, llamó la atención de varias personas esta nueva versión. Finalmente, con fecha del 29 de diciembre de 1992, y un par de modificaciones como agregarle unos violines y algunas trompetas en ciertos momentos, se lanza como single oficial de la banda. E incluso, en las reediciones del disco a partir del año 93, este cover fue incluido como la pista final de Angel Dust, y termina siendo considerado como el cuarto y último sencillo promocional de este disco. La letra de la canción fue escrita por Lionel Richie años antes de iniciar su carrera como solista. Habla del desamor y lo fácil que ha sido superarlo, tan fácil como un domingo en la mañana. Un añadido extra que tiene la versión de Fade No More es que el EW que hace Mike Patton está dirigido a Jim Martin, porque el solo de guitarra inicia inmediatamente después de la exclamación despectiva de Patton. Lo más obvio es que fue por el poco interés que le daba Martin a la banda en ese momento, y siendo esta la única participación de aquel instrumento en la canción. En el videoclip se muestra a Mike Patton haciendo de un personaje melancólico cantando las líneas de la canción, bien acompañado de unas amiguitas. A ratos se muestra al resto de integrantes de la banda interactuando con ellas, y también se añaden escenas de los shows promocionales de Angel Dust. Para la banda fue un gran acierto haber liberado esta canción, debido a que fue un éxito rotundo en todo el mundo. Incluso hasta el día de hoy muchas personas piensan que EZ es original de Fade No More, sin saber que es una canción que ya tiene más de 40 años. As The Warm Turns es una canción compuesta por Fade No More, grabada en el primer disco de la banda We Care A Lot de 1985 cuando la banda estaba con su primer vocalista Chuck Mosley. Esta canción fue regrabada en las sesiones de Angel Dust y apareció en primera instancia en la edición japonesa de este disco como bonus track. También aparece en la versión australiana del single Midlife Crisis, y a principios de 1993 apareció en la edición alemana de EZ. Lo que diferencia esta nueva versión con la del primer disco es que ahora participa Mike Patton en la voz poniéndole su estilo. En pocas palabras, logró robársela a Mosley y hacerla como si siempre hubiera sido suya. Y la otra diferencia es el aumento de la velocidad de los compases. Si más bien esta es la regrabación en estudio, la nueva versión de As The Warm Turns ya había visto la luz en el año 90, con el lanzamiento de su VHS en vivo grabado en Londres You Fat Bastards, Live at Brixton Academy. Simplemente tiene un flow natural y no parece envejecer como algunas de las otras canciones cuando se trata de tocarlas en vivo. El 3 de abril del año 1993 se lanza el maxi-single Canciones para hacer el amor, en el cual reutilizaron la portada del single Everything's Rhyme. Este EP incluye 4 canciones, el cual está conformado por 3 covers que ya revisamos, y la original e inédita, Das Schützenfest, que también fue grabada en las sesiones de Angel Dust. Esta canción es una polka compuesta por Faith No More, en el cual Mike Patton en un alemán supuestamente espantoso, canta unos versos inspirados en el Schützenfest, que es una feria tradicional en la que se presenta una competencia de tiro al blanco, uniendo las culturas de Alemania, Países Bajos y Suiza. Como lo mencioné, Mike Patton aquí canta en alemán y presenta una divertida historia en la que un sujeto conoce a una chica en el Schützenfest. Con tanta cerveza, desaparecieron de la fiesta y fueron a un chiquero a hacer el amor. En el acto, interactúa con unos samplers de perros ladrando y termina describiendo que la axila de su amante huele a una mañana de verano. A veces las letras de las canciones vienen de mi cabeza, mi trasero, mi baño, mi almohada y lugares así. Ni más ver que ser... El 14 de septiembre de 1993 se lanza el soundtrack de la película Judgment Night. El concepto de este disco fue creado por el manager de Cypress Hill, Happy Walters, en el cual consiste en colaboraciones de bandas de rock con grupos de hip hop, uniendo bandas como Pearl Jam con Cypress Hill, Slayer con Ice-T y Living Color con Run DMC, entre otros. Un duet de la velocidad de la velocidad. ¡Hadrick can break you down! Conducted by producer Rick Rubin, brought Ice-T together with one of his favorite bands, Slayer. Mi manager me llamó y me dijo, yo, yo quiero que te lo haga. ¡No necesitamos un war! ¿Sabes un duodo con algún grupo? Yo me dije, ¿qué grupo? Y me dijo, un grupo de rock. Yo dije, yo tengo un grupo de rock. Y me dijo, Slayer, yo dije, yo estoy ahí. ¡WOOOOOO! The tune for the soundtrack is actually a medley of three songs by the 80's British punk act, Exploited. Working out the music from Exploited's records was no problem, but intelligible lyrics were never a punk priority. We sat there and tried to pick out what we, you know, was that with this? You know, once we had a basic idea, we figured, well, just sort of, you know, I suggested, you know, let's rewrite some of this. The producers of Judge McKnight are looking to coax other artists together in interesting combinations. Ice-T says he never intended to do a rock collaboration, but working with Slayer was no big stretch. Wasn't like you were gonna have me do a collaboration with the Judds or somebody, you know, then I'd have been panicking, you know, but I'll be alright. War! We don't need you to war! War! Tras el lanzamiento de Angel Dust, la banda recibió varias ofertas para aparecer en álbumes recopilatorios. Billy Gould sintió que la oferta de participar en este soundtrack era única, por lo que el bajista junto con Mike Patton solicitaron trabajar con el grupo Samoa americano, Buya Trade, debido al interés por el canto Samoa. De esta colaboración, nace la canción Another Body Murderer. El guitarrista Jim Martin no tuvo interés en participar en esta colaboración, por lo que el bajista Billy Gould fue el que tocó la guitarra dejando a cargo al bajista de Buya Trade en su instrumento. El rapero Gangsta Reed de Buya Trade, quien lamentablemente perdió la vida en el 2020 a causa del COVID, estuvo a cargo de recitar las líricas de la canción que se mantienen fiel a la esencia de su grupo, habla sobre un asesino que siempre está buscando su presa para matarla, así como estas mafia gangster buscan la manera de pagar sus deudas. Mike Patton contribuye vocalmente en el espacio que da la canción para un coro, en el cual hace un canto Samoa y le suma unos gritos desquiciados. Esa colaboración se lanzó como single en septiembre de 1993 para promocionar el estreno de la película que salió al mes siguiente. El videoclip nos muestra a ambas bandas dentro de un recinto abandonado, una ambientación urbana muy típica de los años 90, junto con algunas escenas de acción de la película que se promociona. Obviamente esta canción ambienta una pequeña escena durante la película, y también aparecen los créditos finales. Luego de que la banda participara de la gira de Guns N' Roses con Metallica, durante el año 93 estuvieron de gira en Estados Unidos y Europa ante audiencias mucho más pequeñas. La última presentación bajo la promoción de Angel Dust, a un poco más de un año de haber sido lanzado, fue realizado en el Phoenix Festival en julio de 1993, y no estuvo exento de momentos de tensión. Luego de esta presentación, la banda no se volvió a ver sobre un escenario en casi un año y medio, quedando en el registro como la última presentación del guitarrista Jim Martin con los californianos. El 30 de noviembre de 1993, la banda notifica al guitarrista Biafax que es despedido de Fade No More, debido a que los estaba frenando con su poco entusiasmo y por la dirección musical que estaban tomando. Jim Martin siempre había sido muy convencional en lo que quería para la banda. Era muy fan de la música con mucha guitarra, metal específicamente. Durante la grabación de Angel Dust, se volvió evidente para él y para nosotros que íbamos en direcciones muy diferentes. Ante esto, se le ofreció a Jordi Walker, de la banda Killing Joke, el puesto para ser el nuevo guitarrista de Fade No More, aunque lo rechazó. Respecto a la vida de Jim Martin después de salir de la banda, el guitarrista participó en el supergrupo de Philip Boat, Voodoo Cult, banda por la cual pasaron importantes nombres del metal, como Chuck Chul Diner de Death, Mile Petrosa de Creator y el ex baterista de Slayer Dave Lombardo. Cominando de Fade No More en esta situación, fue un poco escurrido porque no conocía a todos muy bien. Y también no tenía tiempo para acceder con las canciones. Así que yo estaba un poco aprecioso. Pensé que quizás no me gustaría lo que tenía que contribuir. La principal diferencia fue que yo estaba con Fade No More por, creo, 8 años, algo así. Y solo trabajé en el proyecto Philip Boat por un par de días. Esa es una gran diferencia. Fue trabajando en el estudio, yo solo estaba allí por un poco de horas, pero la diferencia allí fue que fue muy fácil de ir. Fue fácil de hacer. Aunque en Fade No More, quizás a veces fue un poco más difícil. Durante el año 94, creó un proyecto solista llamado The Behemoth, pero luego cambió el nombre a The Money Care debido a que se enteró de que existía una banda polaca de death metal que se llamaba justamente Behemoth. No sé si las personas serán sorprendidos por las canciones que estoy grabando. La música es muy pesada. Me he dicho que hay toques de Danzig en él, y Black Sabbath y algunas otras cosas. Bobby también tiene una voz muy rosa. Él es un gran cantante, creo. No sé si las personas serán sorprendidos. Algunas de las canciones, por supuesto, son un poco como Fade No More a veces, y será reminiscente cada vez más, porque escribí música para Fade No More. Y algunas de ellas, quizás no. Vamos a ver. Es un poco emocionante. En octubre de 1997, lanza su único disco solista llamado Milk and Blood, el cual contó con el apoyo de Jason Neustadt y James Hetfield de Metallica haciendo apoyos vocales. Aquí, reversionó la canción Surprise Your Death de su antigua banda Fade No More. No, 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 no. No, 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 no. Durante los años 98 y 2000, Jim Martin apoyó a la banda punk Fang, siendo su guitarrista principal durante esa gira. Actualmente vive con su familia en Castro Valley, California, en donde se concentró en cultivar calabazas para campeonatos. Se convirtió en profesional al punto de que en el año 2007 ganó el primer lugar en un concurso de California. En el 2010, Jim Martin asistió como espectador a una de las presentaciones que Fade No More dio durante el Second Coming Tour. En el backstage, Patton le propuso a Jim Martin tocar el Angel Dust completo con la banda en uno de los conciertos que harían en San Francisco, pero Jim se negó. Finalmente no tocaron el disco mencionado, pero sí tuvieron la presencia del primer vocalista Chuck Mosley, el cual cantó varias canciones del tiempo de cuando era parte de la banda. En diciembre del año 2011, se unió a la celebración de los 30 años de Metallica para tener una charla con Hetfield sobre su amistad con el fallecido bajista Cliff Barton y para interpretar Twice Days Gone, junto a Gary Rossington de Linear Skinner, Pepper Kennan de Corruption of Conformity y Jerry Cantrell de Alice in Chains. A partir del año 2013, Jim Martin ha participado como guitarrista en los shows de reunión de Infectious Grooves, que han sido solo tres. El primero, en el festival de Metallica llamado Orion Music Plus More, el 8 de junio del año 2013. El segundo, en el aniversario 50 del Whisky A Go Go, el 31 de enero del 2014. Y el 17 de noviembre del 2019, en el Sick Bastards Festival, organizado por Mike Moyle, vocalista de Suicidal Tendencies en Sao Paulo, Brasil. En este último, interpretaron la canción We Care A Lot, de Faye No More, en donde se sumó el hijo de Robert Trujillo, Tai. Volviendo con Faye No More en septiembre de 1993 y luego de su colaboración con Buya Tribe, los integrantes de la banda se toman un descanso para concentrarse en el proceso de composición y grabación del siguiente disco, por lo que el resto del año 93 y durante todo el año 94 no realizan ninguna presentación en vivo. Durante todo este tiempo no se sabe nada de la banda, hasta el 27 de febrero de 1995, que comienza a rotar por las radios el single Digging The Grave. Al día siguiente vuelven a los escenarios, acabando con esta pausa, presentándose en Inglaterra, mostrando muchas de las nuevas canciones del próximo disco, King For A Day Full For A Lifetime, que fue lanzado a la venta un mes después de este concierto. Un último dato más que mencionar, es que en el año 2015 se lanzó una versión remasterizada de Angel Dust, en vinilo y una versión en CD doble, en el cual el segundo disco incluye todos los lados BE mencionados, incluyendo unos audios en vivo de shows en Munich, The Cal y Saint Louis en 1992. Pero a decir verdad, la calidad de audio de estos registros deja mucho que desear, ya que parece que están sacados de una grabación hecha por una cámara y no directamente desde la mesa de sonido. Así que bueno, esta fue la revisión completa de Angel Dust y toda su era promocional. Y tú cuéntame, ¿el sector de comentarios está abierto para que te expreses alguna anécdota en especial con Angel Dust? Ahí voy a estar leyendo todos los comentarios y por supuesto dejándole su corazoncito respectivo. Y por supuesto, si es primera vez que estás por aquí, te invito a suscribirte y a todo el mundo, dejar su like y compartir este video si es que les gustó, ya que eso ayuda muchísimo para seguir generando contenido similar a este. Un agradecimiento especial a mi amigo Felipe Onkain, que es más conocido en la comunidad Chat Hill como Han Solo, que me regaló este disco para tener una mayor precisión en esta revisión. Así que sin nada más que decir, les mando un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias por ver, nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!